En la cantina Las Burras, en San José, California Yo presenciaba de lejos una tremenda broncona Con un pelao michoacano y como diez de Colombia Decían los colombianos, como tirando indirectas A ese gallo michoacano, hay que picarle la cresta Por ahí dicen que es muy bravo, que trae la navaja puesta Gritaban los de Colombia, abajo los mexicanos Somos los reyes del polvo y ya se los demostramos Lo que consumen los güeros, nosotros se los mandamos Les contestó el michoacano, ustedes deben saber Por aire, por mar y tierra, los controlamos muy bien Si se nos hinchan los huevos, ustedes no han de vender Para todos los perrones de San José, California Y los pesados de Michoacán y Sinaloa, compas Decían los colombianos, ahorita vas a bailar Un son de los de tu tierra, para que dejes de hablar Y aprendas que un colombiano, se debe de respetar Les contestó el michoacano, yo no aprendí a zapatear Se me hace que son ustedes, los que me van a bailar Una cumbia vallenata, al son que yo he de tocar Todos contra el michoacano, se lo querían tragar En eso entró a la cantina, un compa de Culiacán Yo le hago el paro compita, no se la van a acabar Se agarraron a balazos, y empezaron a caer Murieron seis colombianos, y el resto se echó a correr Salió bravo el michoacano, y el sinaloense también Salió bravo el michoacano, y el resto se echó a correr